Hasta que muera Estiré en mis brazos así hasta el fin Yo quiero que sientas lo mismo por mí Desde que te conozco en mi mente yo te tengo Siempre pienso en ti, incluso cuando duermo Siempre serás mía, es lo único que sueño por haberte conocido Al cielo le agradezco la forma en que tú eres Tu manera de amar, perdóname mi amor si alguna vez hice llorar Me has hecho tu sentir una razón para vivir Mi orgullo, mi ángel, eso eres para mí La mejor amiga que me quiere y quien me cuida Esa niña linda que una sonrisa me brinda Segundo tras segundo el tiempo que estamos juntos Haces que me pierda en tu amor lo más profundo Hermosos sentimientos sobre mis labios tu aliento Eres lo mejor que tengo y no miento Es por eso que te amo, de que la eternidad te lo juro Mi vida hasta que muera te voy a amar Hasta que muera te amaré Mamá mía, yo siempre de querer Vivirte en mis brazos así hasta el fin Yo quiero que sientas lo mismo por mí Antes de que mis ojos se cierren Aferraré a vivir hasta que no pueda verte Poder decirte mis últimas palabras Fuiste mi todo, mi sueño, mi alma en el último suspiro El último aliento Voy a despedirme con un tierno beso Y hasta ese momento voy a amarte con locura Tal vez sea tu acorde mi muerte la cura Pues tu de la penumbra me sacaste hacia la luz Cuando nos conocimos yo cambié esa actitud Que tenía de la vida tonta idea simplemente Aquí solo se nace para esperar su muerte Una pérdida de tiempo solo se está sufriendo Pero apareciste y comprendí lo verdadero Y si es que hay vida después de la muerte Voy a esperarte para amarte eternamente Hasta que muera te amaré Amor mío yo siempre de querer Subirte en mis brazos así hasta el fin Yo quiero que sientas lo mismo por mí Así es mi amor voy a amarte hasta el día de mi muerte Y si existe una nueva vida voy a esperarte Para amarte eternamente Hasta que muera te amaré Amor mío yo siempre de querer Subirte en mis brazos así hasta el fin Yo quiero que sientas lo mismo por mí Hasta que muera te amaré Amor mío yo siempre de querer Subirte en mis brazos así hasta el fin Yo quiero que sientas lo mismo por mí Eres mi razón de ser y vivir Y hasta el día en que yo muera quiero estar cerca de ti Por tu amor es que existo y de eso estoy muy convencido Ven, acércate a mí Eres mi felicidad Sin ti ya no podría vivir Ay pero ven, acércate a mí Quiero demostrarte Que por siempre voy a amarte Que por siempre voy a amarte Oh 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 Gracias.